Aquí está el conjunto del rey, Factor Luna Sonido Norte Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz Que los cumplas, las piedritas, que los cumplas feliz Y otra, que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Que los cumplas, las piedritas, que los cumplas feliz Buenas noches hermanos chaqueños, bienvenidos a todos ustedes Señoras y señores, chicos y chicas A partir de este momento comienza a sonar el chamomé A partir de estos momentos la música se hace dueña de esta noche Las piedritas, el estilo, el rey santiagueño ¡Pastor! ¡Nora! ¡Comecemos hoy, arriba! Allá en las porterías de viejos sanavirones Quedé prendido en amores con la India más hermosa Pero brava era la cosa porque el dueño de la China Era un indio bravío que no aguante el desafío En la guerra y el amor Para cobrarse su honor a justicia o alimpía Quebrándose allí mi fe Hoy llora mi chamomé por aquella que era mía Y se quedó en las porterías Y nada de un querer Arriba los bailarines nomás Lindo patio para bailar chamomé Aquí está sonando la banda del rey ¡Arriba los chacos! ¡Solido norte! ¡Oh, cómo te cuesta creer Que en esta partecita de Chaco En esta época del año tenemos la noche Media primaveral Especial para los bailes de campo Es la fiesta de las piedritas En la provincia de Chaco Eso me gusta Así se baila el chamomé Así disfruta mi gente El estilo de la banda ¡La banda del rey! Que comienzo señores Con medio chamomé Tenemos una pista llena de bailarines Muchas gracias chaqueños Aquí está la banda del pastor Buenas noches Chavo, buenas noches ¡Venga, chavo! Comienzan a sonar las creaciones de Paz de Lula Ah, cómo me han dicho que Machito Díaz no venía Como que estaba contento antes Cuando va entrando el sol y empieza a anochecer Se oye un grito en el monte que te hace estremecer ¡Turay, turay, turay! ¡Turay, turay! Llama a Canuí a su hermano En el medio de los montes En época de verano El agua y la comida Ella le mezquinaba Y burlándose de él En la cara le tiraba Cansado de perdonar Cansado de perdonarla Un árbol en la subió Y cortando gajo por gajos En ese lugar la dejó Por eso a la nochecita Por eso a la nochecita Cacuy empieza a gritar Llamándolo a su hermano ¡Turay, turay, turay! ¡Qué bárbaros, qué bailarines! ¡Qué fiesta que tienen las piedritas! ¡Vámonos más! ¡Esa! Para los changos de pavarra, de pampa, de zorro ¡Oh, son un montón esos changos navarras! ¡Buenas noches, buenas noches, gente! ¡Buenas noches, buenas noches, gente! ¡Santiga la fiesta que chica, vale! ¡A los amigos del Recovento! ¡Buenas noches! El sonido por la suerte de mil destinos tratables Yo siento que ahora les va a tener el pago de mis querés Una tristeza me hiere, muy obvio de corazón A decirte mi canción, adiós y la debes ¡Mirá nuestra amiguita, el bailarín, mira! ¡Oh, chiquito! ¡Oh, tal, tal, vacaciones! ¡Oh, claro, fuga muy pronto de nuevo en la provincia! ¡Oh, claro, fuga muy pronto de nuevo en la provincia! ¡Oh, claro, fuga muy pronto de nuevo en la provincia! ¡Oh, claro, fuga muy pronto de nuevo en la provincia! ¡Oh, claro, fuga muy pronto de nuevo en la provincia! Adiós tú a tus mujeres y a tu recuerdo querido Te pido desde su estilo, adiós y la mereces ¡Esa! Hoy vamos a seguir enganchando melodías Alguien nos hace señas de la pista que sigamos enganchando ¡Ah, es eso, es pancha! ¡Vámonos! ¡No le corten el bailazo, ministra, entonces! Brillaba el sol al caer la tarde en Santiago del Etero Sobre la brisa del pantelo acariciado al pastizal Nunca me voy a olvidar en aquella tarde gris Que salía de mi acordeón el simbilo de la perdiz ¡Qué, Jaluza Paterito! ¡Hola, parientes! El más rubio de los belizanes está bailando Y salió el sol en la nochecita 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 Si algún antepasado circula por mi mente Es la sangre primitiva de Nidio Montenaz Y parece que un grito me salva las guadañas Y me puja hacia las bravas Cuchillas montieneras del carpín chorín Me siento polentino con alma de trerriano En mi viven dos razas, charrua y guaraní Arriba, mi chaco querido, la voz que ustedes pueden Transpiren, transpiren Oye amigos, así se baila Así se transpira En pleno invierno Oh chavito día Como que recién está entrando el calor Pasa que Rosara lo tiene bien a dieta Oh que linda fiesta que tenemos el chaco Para el amigo Carlos Moreno Enganche en parrilla chica, dice el amigo Venga al baile don Gualberto Con su prenda dominera Cruciendo sus botas nuevas Canta y escuera verá Arriba sobre la frente Un paño negro quemado Y en ayuda extendido blanco Pañuelo borbado Como hay cloncación en ácaro Junto al cabello campano Ay chaval A pañuelo cariquito A pañuelo A pañuelo Oche amigo Chau, 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 chau Ahí está tu tonto ¡Aprinda! ¡Acha, manecito que suena lindo! ¡Veanme, he dicho! ¡Eso! ¡Ahora los amigos de las breñas, señores! ¡Acha vamos las breñas! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Arriba que no nos detenemos! ¡Ántale, compadre! ¡Aproveche la fiesta! ¡Ahí es que están juntando los changos de Pampa del Zorro! ¡Ahí es que están juntando los changos de Pampa del Zorro! ¡Changos que toman mate! ¡Ahí es que están juntando los changos de Pampa del Zorro! ¡Ahí es que están juntando los changos de Pampa del Zorro! ¡Ahí es que están juntando los gobernadoras! ¡Ya es que están juntando los changos de Pampa del Zorro! ¡Ahí es que están juntando los changos de Pampa del Zorro! ¡Vamos, vamos Chaco, querido! ¡Vamos las piedritas! ¡Gente de Chará, calabreñas! ¡Buenos bienvenidos a todos! ¡Aquí está sonando la banda de juez! ¡Vamos, vamos Chaco, querido! ¡Vamos, vamos Chaco, querido! ¡Que siga, que siga, que siga la fiesta! ¡Vale nomás! ¡Vale el amigo Malen y su familia de las breñas! ¡Escuchá, lojitos! ¡Escuchá estas creaciones del pastor Luna! ¡A la serpiente venenosa que vive siempre arrastrada, has de vivir condenada por tu espíritu consoñosa, ¡A flechante, sigilosa, que siempre las he hecho estás! ¡Sin ponencia de topar, no te metas a valiente! ¡Porque es peligroso, porque es peligroso, digres de la brava Charará! ¡Vamos, vamos, vamos Chaco! ¡Vamos! ¡Oh, amigo Ángel, denle la bendición, denle la bendición a Chaco! ¡Ahí está, libre de pecados! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ven, jale un zapaterito! ¡Vamos! ¡Que no se le tenga la fiesta! ¡Vamos! ¡Dale gente, dale! ¡Ahora! ¡Eso me gusta! ¡Dale nomás! ¡Ahora te encontré solita que salía del mandioca Por media bolsa de mandioca está a salvatatar Y yo te estaba mirando de la cabecera del maizal Y te dije, oye chihuayana no querés que te ayude a llevar tu bolsa Y salí por caminando con el potrerito en las barcas No te hables pues del amor Y me diste una esperanza Mirado un poco de corría muchas noches de costar En el orco del balcón y no te rentes de esperar ¡Otra más! ¡Cómo bailan los changos del sonido norte! ¡Otra nadie está filmando! Yo te encontré otra vez solita en el maizal Al ver que te pegué el dedo que no pudiste ni disparar Sobre el mismo pellicón Sobre el pellicón mi chasco Enojada te diste vuelta y me pegaste al cargantazo No me pegue, no me grite, que se va el terapastor Caucho, pongo y leña verde, arde cuando hay ocasión No me pegue, no me grite, que se va el terapastor Caucho, pongo y leña verde, arde cuando hay ocasión Oh, esto es lindo, traspirar bailando chamamé Arriba, 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 vamos Vamos a seguir la fiesta, dale Compraciendo la noche ¡Así va! ¡Cala, cola, 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 cola! Abrazala, abrazala, se la baila ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 Cómo me gustaría sacar a bailar a esa china Pero se pone furera la cosa Porque su madre la desvila ¡Arriba mi gente! ¡Ja, ja, ja! ¡Revatale tierrita al bailar, chaco! ¡Oh, Adriana! Ya vamos a conversar mañana ¡Eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, viejito de esta música de tus tiempos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ábrale engancha! ¡Ábrale engancha, tío! ¡Arriba mi gente! ¡Arriba mi gente! ¡Vamos! ¡Esto sí, esto ya se le tiene así nomás! ¡Ah, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Escuchá! ¡Escuchá! La lluvia me trae recuerdos de nuestra primera cita Los besos que te robé en aquella tardecita Y desde aquel mismo instante yo me adueñé de tu amor A esos lindos recuerdos Los guarda en el corazón ¡Ja, ja, ja! ¡Tan machito día sos vos, sí! ¡Ja, ja, ja, ja! Y si yo habitaba esa tardecita, ¿qué le va a hacer? ¡Ja, ja, ja, ja! El enzo espargue la próxima en las glosas La nueva incorporación a la banda de Pastor Luna ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! En esa oportunidad tenía vestido celeste ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dale un trago más, dale un trago más! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Mira ese amigo, mira cómo bailan ¡Ja, ja, ja! Oh, el pariente de Lisán se habrá dado vuelta en tu vida, ¿no? Ja, ja, oh, ja, ja ¡Opa! ¡Opa! ¡Arriba que seguimos, chémosle, chémosle, chémosle! Oh, tantos son los conjuntos esta noche y es el momento, escenario para la banda de Pastor Lura ¡Oh, vamos a aprovechar, vamos a aprovechar el tiempo! Dicho a salir, trevinal y jubilador, no a tu tierra es genio que acompañan los paisanos nativos de la región y estabas ahí solita como tierra desolada y don Isaac o abismo vino a copar la parada y mortalizó tu nombre ¡Aranje, bandera bajada! ¡Salud! ¡Ah, como que invita a tomar un trago, loca! ¡Aranje, bandera bajada! 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 No vas a rendarla más en cortos, así te vas a apoyar la dama Se ha tomado unos cuantos vino el chango Cerquita de Pozo el Nova está el paraje, la reserva Donde todavía se conserva un lugar para vivir La gente empezó a venir porque se vendían los campos Sin tener a dónde ir, ahí se iban quedando Hoy ya es una población y todas las tardecitas Llegan de visita de los parajes vecinos A tomar un riego, a jugar al fútbol Y a tomarse algunos vinos ¡Eso me gusta no más! Es para usted amigo Y nos vamos al festival del cabrito, ¿no? ¡Eso me gusta no más! 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 Y a la fiesta Parece que estamos ya todos Medio macho Me divierten por demás cuando bailan chamamé Le hacen girar a las damas al derecho y al revés Por la orilla de la pista paso cruzado van llevando Y cuando aplaude la gente ahí se luce zampateando A ver zampateo de la dama ahí Ahí va Oh Chaco decía Baroja Esta es la provincia de Chaco los buenos bailarines Dale petizo tranquilito no mabos Para la Beatriz Carrió que está bailando Y mira Oh Oh Chaco decía Baroja Allá por el hermoso campo Para él era un encanto escuchar un chamamé Cuando sonaba un bandoneón En las fiestas del lugar Le salía del corazón Oh Chaco viejo no va Aguante la toxi Otro aguacito más Ese es el amigo Gómez En las fiestas del corazón Oh Chaco viejo no va ¡A Late pence! La alegría compartir una noche con amigos Que a mirados son destino de mis mirados sentir Cuando empiezan a herir el fulgor se va formando Y hasta se va acelerando el corazón al latir Los guitarreros en todas con chanzas y con el dedo Y van haciendo mi dedo un chamamé de mi flor Que cantando con amor a mis amigos queridos Han servido sus oídos sinceros y conmovedores Y al llegar la madrugada entre copas y canciones Se mezclan las emociones con frase disparatada Y aparece de la nada la primera luz del día Que sin ser la policía Volvían a respirar ¡Dale que baile tranquilo en mi! ¡Otra! ¡Oh, mi charla! ¡Oh, mi charla! ¡Ja, ja, ja! ¡Dale lo más! ¡Otra haciendo a los amigos! ¡Como siempre la banda de ahí! ¡Ala! ¡Ala, amigo el carajo! El carajo era el monstruo alegre que vivía con su madre Trabajando en las estancias cazándole el liberar Pero una noche en un baile se enamoró ciegamente Y al avisar a un vecino que su madre había muerto Contentó tranquilamente No quiero dejar mi huayna Si hay tiempo para llorar Allá entre los ejeros del campo colentino Rodeado de pajares y plantas y viguar Aún vive la leyenda de aquel hijo bandido Que en Chiara por castigo lo transformó en carajo Desde entonces el carajo El patrón de los esteros Como no tuvo perdón Soporta la maldición Destino de luto entero Sonido norte Todo es para usted, amigo Usted que no sabe bailar a chamamé Para usted también, machito Arriba que llegue la fiesta ¡Oh destino! Otra más, otra más, otra más, otra más, otra más, otra más Así se baila en el chaco Así suena la banda La banda del rey ¡Vale! No, es para ustedes, amigos Es para ustedes Para usted también ¡Cuántos recuerdos en el chaco en bailar con amigos! Hoy a todos yo les digo que nombrarlos me emociona ¡Vale! Allá por las dos colonias Tantas amanecidas Tantas del sol o el palmar Las piedritas Pampa Cabrera Pampa y Porero Azul Peco, Peco y Santa Elena Recuerdo las tres estatas Su fiesta tradicional El increíble cruce de brazas En las noches de San Juan ¡Bien! 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 ¡Oh! ¡Qué padre! ¡Vale! ¡Un zapatecito ahí no más! ¡Llévela, llévela, llévela, llévela! ¡Apurar el paso, apurar el paso! ¡Apurar, apurar, apurar, amigo! ¡Dale, Pachuco, dale! Cuando vivía en el campo tenía un caballo Pachuco Era un saldo mal trazado, deslizo y medio pelucho Mi papá me mataba que le compre algunos vinos Al galope, mi Pachuco, me iba por el camino Lo tenía en el palén que era de todo andar Para el sur, la zona y también para batear Los domingos a la tarde a las carreras rompeaban Y si había chaleleadas, ¡ay, no más! ¡Bien, es el chichaba! ¡Yie! 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 Vamos porque estaban las piedritas ¡Eso! Y de atrás, mira de atrás, mira lo bailaré ¡Allá! ¡Hace la girada, hace la girada! ¡Allá! ¡Eso! ¡Oh, mirá ese viejito con 80 años! Ahora está bailando con la Marcela Soria ¡Vamos nomás! ¡Que sí, a que sí, a la joda! ¡Ahora todos los burros chocleros! ¡Ahí va! ¡Ya, ya, ya, ya! Sonido Norte En una fiesta en el campo allá en la casa de Gulla Había para comer empanada de vitacha Y milanesa de guasucha Tortilla de fondo, charata a la pavilla Una harina o de iguana con una linda tortilla Y así entre bailes fuertes y entre veros Me salían reventando ¡Igual que burro choclero! ¡Igual que burro choclero! ¡Igual que burro choclero! ¡Igual que burro choclero! No le compre moto porque se va con otro Dice el amigo Corol Cortito Castillo le está transpirando a mi noción Sigue, 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 vamos, vamos Arriba todos, arriba todos Que se haga agua el helado Volvemos a los tradicionales éxitos de Pastor Lula ¿Cuántos vinos lo habrás tomado en tu vida? ¿Cuántos vinos lo habrás tomado en tu vida? El hombre que se viviente sobre el lomo de un vagual Al estar bien precavido para mostrar su destreza Pues este estará bien firme Y ante cualquier tituleo lo van a plantar de cabeza Con eso digo, chamigo, que al tiempo va desordenando Que si quieres ser jinete, hay que salir rebeldeando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Peguele joda! ¡Peguele joda nomás! ¡Peguele joda nomás! ¡Qué lindo que está transpirando! Vamos a seguir bailando, estamos en Las Piedritas, festejando un aniversario más de este pueblo chaqueño y nosotros gustosos de poder venir a compartir esta noche un aniversario más con todo, como decía Jorjito recién, gente que viene de toda la región para hermanarse, para decir presente y para vivir esta fiesta. ¡Le ponemos música! ¡Invitados especiales los Corol y el Chamamé! Una lluvia arrasa a mi rancho y sus cimientos, se me mojó el cantil también, el cantro de viento, por culpa de las escuchas y los bravos hormigueros, que están agotando mi rancho, ellos hicieron los agujeros. ¡Juntos ahora que estoy viejos y premiados soledades! ¡Esto parece un castigo bien cargado de maldades! ¡Se han mojado las caronas, las cobijas y los cueros! ¡Tendré que dormir parado junto a los orgullos del palero! ¡Ahora que me encuentro solo y así me rompí bajada! ¡Sigue goceando mis anchos rinos y no me queda nada! ¡Está muy caro la napa! ¡Sapuca y gorditos! ¡Vámonos! Ya lo tenemos a los grandes, los hermanos, Que antes eran chiquitos, hoy ya se criaron Ya son más altos que el padre Y un saludo muy grande al amigo Enzo Span Lo tenemos de sonidita Bueno, muchachos Aprender, aprender Y seguimos, seguimos enganchando Y zapas, ya leches, 772 Los hermanos Corón Y la banda de Pastor Luna ¡Mueva chiquita, mueva, mueva! Aprenderse, aprenderse ¡Ayuda! Estos chagos parece que son hijos de Pastor también No serán hijos de Pastor todavía ¡Ahora! ¡Yu! ¡Ju! ¡Ara Lenza Span! ¡Jotito Norte! ¡Ju! Gracias por ver el video. 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 Un pajarito común, pueblo al monte de mi pago, él no mereció el halago de tener tan gracioso canto, solo llora y junto al ganto va nombrándolo a su amado. No tiene un canto que alea, sin nada está su destino, llorar a su esposo perdido, mientras sangra ya en sus venas, fue su culpa y no de nadie, porque en aquella ocasión escuchó a su corazón que le invitaba a bailar antes que su amado llorar y descargar su dolor. Hay tiempo para llorar, contestó cuando escuchó a un amigo que bajó del caballo en que venía y la noticia traía de que Crespi falleció. Así fue que al final del baile, ya dispuesta a regresar, asombrada vio notar en su cuento mil plumajes, a su vuelo y en su viaje comenzó a Crespi llamar. ¡Mueva, mueva, mueva, mueva chiquita! ¡Ahí vamos cerrando, vamos cerrando! ¡Un abrazo grande a todos! ¡Hacia la fiesta! ¡Yuuu! El chaparrón de verano siempre algunos charcos dejan, como si fuera el espejo, el sol en él los despeja, reina el calor en la siesta luminosa de Santiago, y es costumbre allá en mis pagos salir a dar una vuelta, a ver si una igual encuentra devoltándose en un charco, que muy sabrosa su cola comenta al quien la comió, yo como si fuera hoy lo encuentro su polarita, porque todavía me pica el huascazo que meñó, cuando le apura a los perros gambeteando, trata de irse, porque siempre le sirve de refugio en su cadera, los perros que amanejera y que se esperan dejando, te vas confiado alejando, luego de un salto que aleja, guarda siempre en cueva vieja, la charada te está esperando, ¡Gracias a los hermanos Corol! para acercarse a todo el escenario, ¡Gracias! ¡Gracias amigos! ¡Sigan por este sendero! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! ¡Gracias amigos! ¡Viva Norte! ¡Viva Norte!